Está formada por la propia organización y numerosas organizaciones afiliadas como programas, fondos y agencias especializadas. Cada una de ellas cuenta con su propia membresía, liderazgo y presupuesto. En México, el Sistema Nacional de Naciones Unidas está compuesto por más diversas agencias, fondos y programas que trabajan por el desarrollo sostenible. ¡Gracias! Estos son algunos países que representan la Organización de las Naciones Unidas. Los niños representan la cultura de cada país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!